Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokemon Super Zafino Vamos a cantar de puertado el episodio de ayer Y bueno, tengo dos cosas, dos cosas que deciros hoy, vale, me cago en la cona La primera de todas es que ayer nos llegamos a 6.000 likes, os quedáis dicen 5,4 ¿Cómo que 5,4 me aboís? Por lo menos 6.000, 6.000 likes, me cago en la cona, coño Dejad like ahí, dejad el botón de like porque hoy a priori nos enfrentamos contra el líder de gimnasio Si no me muero de calor, por cierto, voy a poner aire porque me cago en la cona Y luego, ha habido un comentario que me ha ayudado muchísimo, la verdad Que es el siguiente, el comentario es de un chaval que se llama Tyler, vale Que dice lo siguiente, vale Fola, a veces no veo bien y confundo tu cabeza con el huevo de Blissey Bueno, muchas gracias, la verdad, muchas gracias, un aplauso, la verdad Un aplauso para este man, un aplauso para este chaval Que sin duda, sin duda me ha ayudado muchísimo en mi aventura, la verdad Muchísimas, muchísimas gracias Menos mal que luego ha habido un montón de comentarios que dicen lo siguiente Día 3 diciendo que enfrente de la tienda de la bacala hay un karate que si le respondes que no Te da la MT danza espada Así que a priori este tío, si le respondo que no Que no, perdón, me... No Oh, qué triste azul ser ignorancia Tú tomaré esto hasta que hasta ignorante como tú comprendes disciplina de karate Ahí está, me da la MT 75 danza espada, lo cual está perfecto Y luego también, he leído un comentario que me ha dicho que no sé si es la verdad No sé si es la verdad, pero vamos a verlo ahora mismo Que si yo leveleo a Binacle a nivel 38, evoluciona Vamos a ver porque si es así, puede ser la polla esto Pero puede ser la polla, la polla Eh, voy a quitar a Lumineon Por probar, eh, porque Lumineon tiene que estar en el equipo 100% El problema de Lumineon es que, eh, eh, creo que me abre con Ninetales Y Ninetales tiene rayos solar, que lo he leído en los comentarios Y a mí eso me da un poquito de bastante miedo Pero bueno, Khan, amigo, el rapero Khan Ahí está, rapero y roleplayer Creo que era también, ¿no? roleplayer Eh, nivel 25 Poder pasado Eh, es especial o físico este Pokémon Es que no tengo ni idea, pero bueno, se lo voy a enseñar, yo que sé Eh, tiene bofetolodo, tiene pulimento Tiene, bueno, pulimento la verdad es que me la hiper mega pela Es especial Bueno, tiene más ataque especial que ataque físico Bueno, pues venga, poder pasado que quieras que te diga Tampoco que sea aquí la hostia Pero yo creo que este Pokémon sí que puede llegar a ser muy bueno Es que es tipo agua y también tipo roca Es que es muy bueno El problema es que un ataque tipo planta le revienta Pero por los cuatro costados El problema es ese que hay un montón de Pokémon O por lo menos el Ninetales Según he leído que tiene un Ninetales Y yo creo que me abrí con Ninetales Que sí que tiene el día soleado y tal Eh, el problema de eso es que Eh, tiene rayos solar Entonces, claro, rayos solar se carga a todos los Pokémon Literalmente, bueno Al, al, al Yarados no Así que yo creo que abrir con Yarados podría ser adecuadamente bueno Pero tampoco sé si es muy bueno o no lo sé La verdad es que no lo sé Bueno, corte furia, no No quiero que aprenda corte furia A ver si evoluciona el 38 La verdad que sería muy bien, eh Estaría muy bien porque creo que tendría que poner el titular, eh Si evoluciona el 38 le pongo titular 100% real, no fake Así que vamos a ver Quiere aprender avalancha Vale, esto ya es otra cosa Avalancha ya sí que me gusta más A ver, tiene más ataque especial que ataque físico Pero bueno, quitamos cuchillada Es que tampoco le voy a enseñar cuchillada Es que no le, me la pela Pero bueno, poder pasado para uno Y avalanches que puede fallar, tíos Avalanches que puede fallar ¡Ah, espérate! Que evoluciona el 34, no el 38 Hostia, pues esto es muy bueno entonces, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto a priori lo han hecho simplemente por este gimnasio Según he leído Así que es muy goz esto, eh Es muy pero que muy goz Así que nada Buen Pokémon, el vinacle más feo que la madre que me parió Joder, es que qué feo, eh Barbaracle, es una barbaridad La verdad, es del Pokémon más feo O sea, yo creo que es uno de los Pokémon más feos posiblemente de la historia de la humanidad Eh, pero sin coña O sea, lo digo totalmente sin coña Vale, 35 36 A ver el ataque y el ataque especial Tiene más No, tiene más ataque físico que ataque especial, efectivamente Vale, y 37 No lo quiero subir al 38 porque le voy a dar Le voy a dar candela La cosa es ¿A quién coño quito ahora? Esa es la cosa ¿A quién cojones quito? No, mover objeto no, perdón Mover objeto no ¿Qué objeto tenéis? Vaya aranja Polvo estelar Vaya meloc Y vaya aranja La verdad es que la vaya aranja me la hiper mega pela Pero bueno, vamos a meternos a la bolsa Sí Tú mete esto a la bolsa también Bolsa Sí Esto también a la bolsa Sí Esto también a la bolsa Sí Y ya aprovecho Y voy a meter la leche y mumu a la bolsa ¿Este qué tenía? Ah, este tiene la garra rápida Vale, por nada Eh, pues con esto yo creo que vamos bien entonces, eh A ver, no, no, perdón Joder La cosa es ¿A quién coño quito para poner a Lumineon, tío? Le he vuelto a dar a mover objeto a Folagor Vale, mover Pokémon A ver ¿A quién coño quito para quitar a Lumineon, tío? Para poner a Lumineon A Blizz y no le puedo quitar A Lantur tampoco A Tailonflame es que diría que tampoco A Miltan tampoco A Yara 2 menos O sea, es que me cago, mi puta madre ¿A quién coño quito? Eh... Es que ¿A quién coño quito? O sea, no es coño Tiene mucha defensa, eh Y buen PS No es malo, Bárbaraquel, eh No es nada malo Puf, 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 puf ¿A quién cojones quito yo, chicos? A Lantur Es que Lantur con Onda Trueno Y Rayo Confuso es goce Hostia, pues no tengo ni idea, eh A Blizzy ni de coña Blizzy ni de coña Pero ni de coña Al Miltan, tío Uf Con la defensa PC El que me lleva lo mismo Miltan es el Es que Miltan tampoco lo quiero quitar A Tailonflame Es que Tailonflame es bueno Es fuego, ¿no? Y tiene acróbata Y tiene enviteígneo, tío Es que no es malo Pero creo que va a ser Va a ser Tailonflame, la verdad Va a ser Tailonflame Va a ser Tailonflame, literalmente Es que no... Aquí en Pogos Si no, chicos Es que Tailonflame creo que es muy bueno Pero es que para este gimnasio Es que este gimnasio Que yo creo que también tiene ataque de tipo roca Mucho tipo roca Porque va a tener mucho roca Roca-fuego, etcétera, etcétera Entonces yo creo que, bueno Vamos con esto Y que es algo que haces que era Vamos a ir con Bárbaraquel de primeras Vamos a probarle Vale, vamos a probarle Bárbaraquel, Maboy Ahí está Nivel 37 Vamos a ir probándole A ver, aquí a la izquierda ¿Qué coño hay? Vamos a pelear contra todos los suitos Y luego ya, si acaso Peleamos contra el líder del gimnasio Me habré hecho un par de cosas, ¿vale? Fola, te recuerdo que tienes la calle de pesca Y por ende puedes trapar dos Pokémon de tipo agua En el pueblo del gimnasio de Norman La cosa es que el pueblo del gimnasio de Norman Viene justamente después de este gimnasio Vale, aquí no hay nada Eh, que by the way Es verdad que después de este gimnasio Viene Norman Pero así, tal cual ¿En qué nivel está Norman, chicos? ¿En qué nivel está Norman? ¿Qué nivel es? Mi querido amigo Premo Norman Eh, ¿alguien me lo puede dejar en los comentarios? Porque la verdad es que no me acuerdo del nivel A ver, podría mirarlo, eh De hecho, voy a mirarlo Un momento Folagor, Super... Uy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Folagor? Vale Eh... Folagor Pokémon Super Zafiro Ah, vale, a ver El episodio número 1 Lo tengo por aquí Un momento, perdón, eh, chicos Perdón Perdón, pero es que no puedo No puedo con tantas cosas A ver, a ver, Folagor A ver, Folagor Episodio número 1 Hace 3 semanas ya de la serie La serie está yendo como un tiro, eh La verdad O sea, me lo estoy pasando de puta madre Vosotros también Vale, eh... Norman al 42 Sobrados Sobrados, amigos Sobrados Vale, vamos Entiendo que por aquí arriba Vale Entiendo que por aquí arriba Vale, aquí hay un pavo, ¿no? Vamos a pelear Vamos a pelear, eh Pero sin duda Vamos para allá Vamos a ver qué onda Vamos a ver si tenemos problemas O no tenemos problemas El prendefuegos alejo Bonita A ver, yo siendo agua roca No debería tener problemas No debería tener problemas O sea, Barabarakel Yo creo que es literalmente De lo mejor De lo mejor Que me puede tocar hoy Eh... ¿Qué hago? Poder pasado Yo creo avalancha, tío Vale, hace gruñido Me baja el ataque Me cago en su puta madre Voy a hacer poder pasado entonces Avalancha Vale, no falla ¿Qué habilidad tiene? Bueno, pega, 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 pega Es lento Es único problema, es lento ¿Qué habilidad tiene? Por cierto Vamos a mirarlo ya, eh Porque luego se me olvida Un momento Datos Garra dura Aumenta la potencia de los movimientos De contacto directo De contacto directo Pues no tengo nada de contacto directo, tío Putada eso, eh Patada baja Hostia Pues patada baja Sí que me jode un poco, eh Patada baja Sí me jode Y bonita Me ha metido patada baja Y me ha quitado un montón, eh Uf, patada baja me... Me supone un problema, la verdad Patada baja A Khan le supone un problema Vale, Headmore Vale, yo creo que Headmore Vamos con Owen Probemos Owen danza lluvia Es que Owen no es muy lento Entonces el golpe se lo va a llevar Pero yo creo que Owen lo hace bien, eh A ver, Headmore Cuidado con esto, eh A ver, danza lluvia Primero Y luego Hidropulsos Vale, ya somos más rápidos Vale, y va la danza lluvia Un turno ya gastado Cuchillada A ver lo que pega Vale Vale, no está mal Vale, Hidropulso A ver lo que mete Le tiene que Wensotear Si no Wensotea es decepcionante, eh No Wensotea, puta madre No Wensotea eso, Owen, tío Puf No me Wensotea Al Owen, tío Pues que Owen no Wensotea A mí Me deja un poco Rayatres La verdad Un poco Rayatres Si me sea Este es el mono, ¿no? Vale, a ver Contra el mono Yo creo que Demis que tiene Defensa especial o física Física Yo creo que en Miltan Yo creo que Miltan Va a ser muy importante En este gimnasio igualmente, eh No lo digo en broma, eh Yo creo que va a ser muy bueno, eh En este gimnasio Yo creo que en Miltan Va a dar Va a dar de qué hablar, eh Tendrá algo de tipo lucha Es que lo aguanto, yo creo Eh... Golpe cuerpo Soga más rápido, seguro Demis es muy rápido Puede paralizar Es que es bueno No pega mucho, eso sí Voz cautivadora Pues esto es especial, eh Nah, pero es que aguanta de locos, eh Aguanta de locos Y tengo el batido Es que... Demis Bueno, yo me subo al carro De las tetas de Demis Chicos, ¿qué quieres que te diga? Me subo al carro De las tetas de Demis Y todo el mundo se sube al carro De las tetas de Demis Chicos, no hay más que hablar Vale, nivel 37 Vale, cuidado que no suba otro más, eh Bueno, puedes subir uno más, eh Uno más sí puede Vale, 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 vale Acabamos de pelear Hemos tenido un poco de problema, eh No te lo niego, pero bueno Vale, bien Vamos a ir ahora con... Juan Ceto Vamos a ver, Juan Ceto ¿Qué tal contra la pava esta? A ver, buenas tardes, señora Pelia azul Bueno, vale, lucharé contigo Venga, va Luchemos, luchemos, luchemos Luchemos La luchadora es PT desafía Con Busquen Vale Con Busquen es lucha Es que Juan Ceto, tío Me he planteado poner a Juan Ceto En el PC Pero es que creo que es muy bueno Con Onda Trueno Rayo Confuso Y su puta madre ¿Qué hago? ¿Rayo Confuso o Onda Trueno de primera? Yo creo que Rayo Burbuja Mira, subo más rápidos Va a hacer desquite entonces Yo creo, eh Corpulencia Perfecto Vale, vale Menos mal que no he hecho Onda Trueno, eh Menos mal Vale, vale, vale Pues impulso Hostia, pues lo mismo ahora me va a pegar, eh Uff Cuidado, eh Hijo de puta Rayo Burbuja Tajo un brío Me esperaba un golpe mucho más duro, eh Me esperaba un golpe mucho más duro Tenía tajo un brío Por si acaso le sacaba un ataque de tipo psíquico O sea, un poco de tipo psíquico, tío Qué hijo de puta el del que ha hecho este juego, eh Qué hijo de puta Vale, Pignite Es tipo lucha, así que yo creo que Freddy Freddy debería de... Con Bote debería poder reventarlos a todos Vale, tengo la meta de danza espada No se la he puesto a nadie Porque no sé si alguien la puede aprender Vale, yo creo que aquí Bote Subo más rápido seguramente Ahí está Espero que no tenga Puño, Trueno, Colmillo, Rayo O mierda de esa A ver qué tiene Nitro, cárgame la pela Vale, ya el Bote le tiene que matar Bote y pa' tu casa, ¿no? ¡Ponk! A tu casa Vale, perfecto El Yerados No disgusta, eh El Yerados Ese es muy bueno Vale, ahí está Sube el ataque Ahora pega más fuerte todavía Lo cual es Chechucrá Y se tipo a su nivel 38 Cuidado, Folagor Cuidado, Folagor Quiere aprender triturar Triturar ¿Qué olvidamos? Pues yo creo que de momento Nada O Colmillo, hielo No tengo nada Para los dragones Nada, vamos a conservar Tampoco tengo nada Para los psíquicos, eh Triturar Podría estar bien Pero bueno Dejémoslo así Vale, Monferno Vale, perfecto Bueno, nada Otro bote Y bueno Aquacola Aquacola Y yo creo que se va Para su home 100% real No fake, ¿no? Aquacola Y para su casa ¿Somos más rápidos? Pues no Sorpresa Bueno Me la pela ¿Tiene impulso? ¿Tiene algo raro? No Vale, pues nada Aquacola Y para su casa Ahora sí Somos más rápidos Aquacola Le revienta Vale Eh Bien Bien Ahora bien La verdad Juanceto Coño, después de un corpulencia Digo O el Tajumbrio Le quitará bastante Pues Lo ha defendido Con dos cojones ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Te digo O sea, lo ha defendido De puta madre Vale Seguimos bajando Te caes de cara Vale Aquí hay otro entrenador Vamos con ello, eh Vamos con ello Hay que pelear con absolutamente Todos Sin fallo Sin fallo Vamos a probar Vale, Genaro Me saca un Larvesta Hostia, Volcarona, eh Cuidado con Volcarona Pero bueno Larvesta Una avalancha Se lo revienta, eh Se lo puto revienta Vamos con Rayburbuja Por si acaso hace Quiverdance Vale, nos hace doble filo What the fuck Lo que ha pegado El doble filo Y más rápido que yo ¿Le mato? Sí Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Creo que no le mataba Si no llega a hacer doble filo Porque por el retroceso Le he matado, creo, eh Creo, no lo sé Braixen Vale, Braixen Eh Freddy, yo creo Freddy, yo creo que se hace El Braixen Braixen un psíquico Aquí triturar sí que rentaba Porque es psíquico Fuego, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que La Coca-Cola Le tiene que matar Seguramente Eh, yo creo que Freddy Es bastante clave En este gimnasio, eh Me da la sensación Vale, Coca-Cola Pum Y para su casa Perfecto Vale, cuidado con subir al 39 Porque creo que queda Algún que otro súbito más Es que la cosa Es que la autoestima Hace que Que tenga que utilizarle Mil puntos de experiencia Vale, falta mucho Vale, Flechinder Yo creo que Khan Khan con Poder pasado Ni siquiera avalancha Por si falla Pero voy a hacer avalancha Pero vamos Se lo carga Aquí Khan lo hace de puta madre Un tipo de agua roca No hay más Es un Flechinder Vale, avalancha Acróbata Lo aguanta De locos Lo aguanta De locos Va, voy Avalancha Y para su casita Chavalada Hala, hasta mañana Vámonos 940 Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Hala Let's fucking go Vámonos Vamos Eh Entiendo que por aquí Creo que queda algún combate más No sé si le ha curado antes, eh Queda algún combate Con este no he peleado, eh Vamos a probar Vamos con Demis de primera Pero Cuidado ahora, eh Quizá tenga que ir a curar, eh Quizá tenga que ir a curar Cuidadito, eh Buenas tardes, Gerardo Otra vez Quecleón Quecleón Vale, voy a probar Voy a hacer Golpe cuerpo Batido, yo creo ¿Cómo que? Quecleón Me hace la de qué tipo fuego Entiendo, ¿no? Bueno, somos más rápidos Golpe cuerpo Bonk No puedo utilizar al Yardos Ahora también Cuidado con eso Rayo hielo Mientras no me congela Estamos bien Vamos a hacer batido ahora Gloc, 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 gloc Batido Bonk Perfecto Rayo hielo Me quiere congelar Hijo de puta, eh No lo va a conseguir Vale, golpe cuerpo No, a ver Es que se me congela Creo que es un 10% O no sé Paralizado Venga, coño Se vuelve a suscribir gente, tío Se suscribir gente estando en directo O sea, sin estar en directo Yo es que alucino Vale, rayo hielo Muchas gracias, por cierto Por suscribiros, eh También te digo, eh Muchísima gente, tío Se suscribe estando fuera de cámara Para ver los resubidos O simplemente para apoyarme, tío Es increíble la cantidad de gente Y millones de gracias, tío De verdad, es muy importante La gente que se suscriba a mi canal de directos Y que lo hagáis Es tremendo, tío Tremendo Darmanitan Me cago en su puta madre Darmanitan es un puto problema, eh Puede tener puño trueno, ¿verdad? Darmanitan Voy a ir con Freddy Pero ¿Cómo que Darmanitan así? Te jajas, tío ¿Qué me estás contando? Vamos con Demis Vamos con Demis Pero voy a hacer Pero me cago en mi puta madre Darmanitan es un bicharraco Que te cagas Voy a hacer batido, eh Vale, eso más rápido Menos mal A ver Si tiene algo de tipo lucha o no, eh Que puede tener Machada o algo así Envite Igneo Su puta calavera Su puta calavera Vale, vale, vale Nada, nada Vamos a tirar Esto es un puto problema, eh Vamos a ir con Freddy ¿Cómo que Darmanitan, tío? ¿Cómo que Darmanitan? ¿Cómo que Darmanitan? ¿Cómo que Darmanitan? ¿Envite Igneo? ¿Critico? ¿No ha sido crítico? Vale, Darmanitan es más rápido que... 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 No me jodas, tío No me jodas Que tiene un Darmanitan, tío ¿Cómo me ha pegado tanto Darmanitan? Me ha pegado una puta barbaridad ¿Cuál es la velocidad de Freddy? 64 Es que ni de coña, vamos Es que ni de coña Es que ni de puta coña, vamos Owen Owen aguanta un envite Igneo A ver Vamos a ver si lo aguanta Porque no sé yo, eh Yo creo que no, eh Yo creo que... Yo creo que... Me cago en mi puta madre La cosa es que Kan Sí que lo aguanta Pero después me va a hacer Otro ataque ¿Sabes? La cosa es que me va a hacer Otro ataque Kiwiipo Con 23 de defensa Ya verás tú Kiwiipo aguanta ¿O no? Un envite Igneo 239 PS Luego con el recoil Se va quitando vida Y se va a ir tal Pero... Es que otro envite Otro envite me mata Me mata otro envite Es más rápido el Darmanitan Hostia puta No me lo puedo creer A ver Sería sacar a Kan Danza lluvia Y es que El problema es que Después de la danza lluvia Me mata El problema es que Después de la danza lluvia Me mata Voy a tener que utilizar La leche y mumu Aquí sin... Si no quiero perder Ninguna vida Me cago en... Leche y mumu Es 100 de vida Es que... Me cago en mi puta calavera Tío ¿Qué hago, tío? ¿Cómo? 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 ¿Cómo planteo esto, tío? Es que no sé cómo plantearlo No lo digo en broma, eh Kan lo aguanta Lo que pasa es que Luego va a hacer Otro ataque Pero cómo pega tanto, tío Que luego queda otro Pokémon, eh ¿Cómo... ¿Cómo hago esto Para no matar a nadie? Creo que no puedo, eh Vamos a cambiar a Kan Vamos a cambiar a Kan Y vamos a ver Qué, 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 qué Esto es un puto problema Creo que voy a tener que gastar La leche y mumu aquí, eh Vale, ahí va El Invite Igneo Hace golpe ahora Vale Vale A ver Eh... Tenía 55, eh O sea, que no me debe de matar No me debe de matar Vale, golpe Es algo que ya es más... O sea, puedo Voy a hacer... Voy a hacer avalancha Vale, aguántalo Por Dios, Kan Tienes que aguantarlo Venga ya, tío Golpe crítico No me jodas No me jodas, tío Me cago en mi puta madre En mi puta calavera Me cago Está confuso, tío Está confuso Increíble Increíble Vamos con Owen Vamos con Owen, chicos Vale, voy a hacer... Eh... Danza lluvia Impresionante, tío ¡Impresionante, tío! Golpe crítico Cuando... Cuando... En el puto momento exacto El golpe crítico, tío Yerte Yerte, hijo de la gran puta Hace golpe No me mata No me debe de... Me mata de sobra, vamos ¡Dos peces! Hostia puta Vale, soy más rápido Hidropulso le mata Ya está, fuera de aquí Fuera de aquí No quiero saber nada más de ti Darmanitan Vale ¡Vale! ¡Vale, coño! ¡Vale! ¡Vale, coño! ¡Vale! Tío, no me lo puedo creer ¡Qué mala suerte, tío! Golpe crítico ¡Cojones! ¡Qué mala suerte Golpe crítico! Arcanine Vale, Arcanine, chicos Eh... Vale, ¿qué puede tener Arcanine? Yo creo que Freddy Aguanta cualquier golpe Del Arcanine No quiero hacer una leche Vamos con Freddy Yo creo que Freddy Aguanta cualquier golpe Del Arcanine Debería ¿Qué puede tener Arcanine, tío? O sea, yo creo que Aguanto Todo lo que me eche Velocidad extrema Yo creo que lo aguanto Como lo me ha intimidado Pero bueno La Coca-Cola La tiene que matar Yo creo Hostia, no me acordaba De la intimidación Me cago en Dios ¡A Coca-Cola! Velocidad extrema Lo tiene que aguantar esto Vale ¡A Coca-Cola! ¡Mátalo! No mata ¡Sí! ¡Joder! Vale Madre mía Del amor hermoso, tío Mala suerte Ha sido muy desafortunado Ha sido muy, muy desafortunado Que nadie se baje del carro Porque esto ha sido Muy desafortunado Estaba perfecto Estaba perfectamente jugado Esto Estaba perfectamente jugado Perfectamente jugado O sea No me jodáis Que Khan ha muerto Por un golpe crítico Tenía 55 PS Se ha quedado a 30 O sea No me mataba Si no llegase a golpe crítico Claro Pero claro Me hace un golpe Un golpe crítico Pues bueno Vale, perfecto Luego se ha acabado a Owen Digo Me hará en viteignio No me hará golpe Está confuso Bueno, pues no se ha confundido Y me ha metido golpe Y casi me mata No me ha matado Porque el dios Arceus No ha querido Porque el dios Arceus No ha querido Pero lo de Khan Ha sido desafortunado Chicos Y Khan era importante Khan era muy importante Muy importante en este gimnasio Muy, 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 muy Importante Me voy a cagar En mi puta madre En mi puta concha Y en todo lo que coño se menea ¿Qué pasa? ¿Cuánto queda? Es que no sé No sé si me queda pelear con alguien O no No, con este he peleado ¿O no? No, no Creo que no he peleado con ese O sí No me acuerdo No sé si he peleado O no he peleado La verdad Pero yo me quiero pirar de aquí Honestamente Me quiero pirar de aquí Me quiero pirar de aquí Joder Qué mala pata, tío Qué mala pata, Mavois Qué mala pata, Mavois De verdad Qué cojones acaba de ocurrir Si no llegas a ser por el golpe crítico Voy de locos, tío Voy de locos O sea, sufriendo Obviamente Porque al final es que hay que sufrir En este gimnasio hay que sufrir Pero a mí que me cuentas, tío Golpe crítico, tío Un Darmanitan De repente me saca a Darmanitan, tío Claro, Darmanitan Con mis Pokémon tocados Y el MVP Lo que golpeaba A un Pokémon un poco eficaz No tenía ni medio sentido Pero ni medio sentido, eh O sea, ni medio sentido Lo que me ha metido Bueno, pues el Pokémon Que podría ser Literalmente el MVP Ya no es el MVP Porque ha fallecido Bueno, el MVP de este gimnasio Me refiero Uf Su puta calavera Menos mal que el Acuacola la ha matado El Acuacola También te digo Ha matado por el Danza de Lluvia Si no, no mata Eh... Así que El Luminión es importante, eh Y rápido Pues nada Eh... Clowncher me habéis dicho Pero Clowncher evoluciona al 40 Según he leído, ¿no? Clowncher me habéis dicho también Que si aprende de los pulsos y tal Es bueno Al 37 Pa' adentro O sea, el Clowncher pa' adentro O sea, no hay otra No hay otra Es que es un pa' adentro como una casa Tío, no me lo puedo creer ¿Qué habilidad tienes tú? Ha nado rápido Vale, vale, vale Y este que tiene A su electricidad Vale, el Blizz y el Miltan Miltan tiene intrépido Me da igual Vale, pues nada Vamos a ir con el Con el Clowncher Porque Clowncher si tiene Mega Disparador Con Hidropulso Creo que puede hacer mucha pupa Mucha, mucha pupa Pero tío, qué putadón Putadón histórico Pero histórico de verdad Histórico de verdad Me cago en mi concha de la lora Tío, me cago en la cona Tronco Me cago en la cona Tronco Joder 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 Vale, pues nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que nos hagas este vídeo 26 minutos Y yo quería pelear Contra el líder del gimnasio Es que de repente ha aparecido Darmanitan Y me ha jodido la vida Madre mía El puto mono, tío Madre mía El puto mono, tío Bueno, es lo que hay Nos vemos mañana con más chicos Mañana ese puto viene Os leo, eh Y dejaos de gilipolleces En los comentarios Y suscríbete a mi canal Adiós